¿Qué es el tercer domingo de cuaresma? Porque acaba de dimitir el Papa. Y, lógicamente, si no aprovechamos este momento para explicar un poco y hacer un poco de catequesis, ¿cuándo lo vamos a hacer? Así que hoy tenéis que tener paciencia porque voy a hacer dos homilias pequeñas, pero dos. Una sobre el Evangelio y otra sobre la situación actual de la Iglesia. No puedo entrar en detalles. Entre otras cosas, ya di aquí una conferencia hace no mucho, que fue una conferencia de una hora, explicando lo más que se podía explicar o lo más que yo era capaz de saber y explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de esto. Pero al menos una breve meditación sobre ello. Vamos con el Evangelio de hoy. Se resume en una idea muy sencilla. Cuando Jesús pone este ejemplo de la higuera, está diciéndonos a cada uno de nosotros, ¿qué estás haciendo con lo que yo he hecho por ti? ¿Qué estás haciendo con los dones que yo he sembrado en ti? Estás produciendo el fruto que yo tengo derecho, nos dice Dios, a recibir, o por el contrario, estás siendo una higuera estéril. ¿Qué estás haciendo? Y ahí, examen de conciencia, llamada seria a la conversión. Cada uno de nosotros, estoy seguro de que la totalidad de los que estamos aquí, pero no se puede decir lo mismo por desgracia de todos, pero cada uno de nosotros ha nacido en una familia excelente. ¿Qué padres hemos tenido? La inmensa mayoría de nosotros han visto como sus padres se han mantenido unidos, a veces con muchas dificultades. Nuestros padres nos han enseñado a trabajar, nos han enseñado a hacer frente a los problemas de la vida sin huir y sin venirnos abajo. ¿Y qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Qué resultado estamos dando de eso? Nuestros padres nos han dado, muchas veces con esfuerzo, una buena educación. Y han tenido muchas veces con sacrificio que pagar un colegio privado. Muchos de nosotros tenemos un título universitario. Muchos de nosotros tenemos un nivel cultural elevado. ¿Qué estamos haciendo con eso? Tenemos unas oportunidades que no tienen la inmensa mayoría de las personas que viven en el mundo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Cada uno tendrá naturalmente su propia historia espiritual, pero probablemente en la mayoría de nosotros hemos recibido la fe en el hogar. Hemos tenido muchos, por lo menos, momentos intensos de Dios. Unos ejercicios espirituales, la parroquia, quizá en la adolescencia un sacerdote determinado que te marcó. ¿Qué estamos haciendo con eso? Es decir, no podemos abusar de la bondad de Dios. Yo creo que este es el mensaje del Evangelio de hoy. Está muy difundida la idea de que no pasa nada. Y en la vida no pasa nada hasta que no pasa. Entonces sí que pasa. La gente, y quizá alguno de vosotros piensa, que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan misericordioso, tan paciente, que raya en la tontería. Dios es bueno, es paciente, es misericordioso, esa es nuestra salvación. Pero tonto, no. Y no se puede jugar diciendo, en el último minuto me convertiré. Porque normalmente, salvo las excepciones que la misericordia de Dios establezca, normalmente, os lo aseguro, se muere como se vive. Si no estás en gracia de Dios, probablemente vas a morir en pecado mortal. Si eres un egoísta, vas a morir siendo un egoísta. Si no piensas en Dios y en el prójimo, en la hora de tu muerte, lo único que no vas a pensar es en Dios y en el prójimo, porque no estás acostumbrado, y vas a pensar que se te va la vida. Así pues, no abusemos de la paciencia, de la misericordia de Dios. Demos el fruto que Él tiene derecho a recibir por todo lo que ha puesto en nosotros, desde nuestra concepción, por esos papás extraordinarios que hemos tenido, hasta todo lo que nos ha ido dando en la vida. Hasta aquí un resumen del Evangelio de hoy. Quisiera hablaros ahora de la situación que estamos viviendo. Y quiero empezar abriéndoos mi corazón, contándoos cómo me siento yo. Yo me siento muy mal. Esto es lo primero que quiero deciros. Y me duele, además, especialmente, ver que todo el mundo está contento. Lo que yo percibo es que la inmensa mayoría está feliz de que el Papa se haya ido, como si el Papa se hubiera ido jubilado a una playa del Caribe, o como si el Santo Padre se hubiera ido por una forma natural. Oye, tiene casi 86, podría tener un Parkinson avanzado, una demencia senil, un Alzheimer, podría tener un problema renal gravísimo, podría tener un problema de corazón que le hace imposible. Bueno, eso es un asunto. Pero esto no es lo que ha ocurrido. No tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Si el Papa se hubiera marchado por puro agotamiento ligado a la edad, bueno, pues sería una cosa distinta, como si el Papa se hubiera muerto. Entra dentro de la ley natural. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Al Papa le han crucificado durante los casi ocho años que ha estado gobernando la Iglesia. Y lo hemos visto. Ha sido una crucifixión, un martirio, a los ojos de todos. Hemos, por lo menos yo y otros, hemos sufrido, viéndole cómo iban a por él. Cómo le agobiaban los enemigos de fuera, con colaboración de algunos enemigos que están dentro. Con la basura de dentro, aireada, promocionada durante años por esos enemigos de fuera. Esto es lo que ha sucedido. Un pueblo de Dios que ve cómo matan a su pastor y que no se da cuenta, es terrible. El Papa es un mártir. No se ha bajado de la cruz. Efectivamente. Ha dimitido por el bien de la Iglesia. Efectivamente. Pero es que le han martirizado. Esta semana, el escritor peruano Vargas Llosa publicó un artículo. En el contenido estoy solo a medias de acuerdo con él. El título es perfecto. No he visto un título mejor que resuma lo que está sucediendo en la Iglesia. Lo que lleva sucediendo mucho tiempo. Lo ha titulado, tituló su artículo, El hombre que estorbaba. Efectivamente. Benedicto XVI ha sido el hombre que ha estorbado desde el primer momento. Él tiene una capacidad única, portentosa, de definir, con una frase, con una idea, un tratado de teología. Cuando hace la misa, antes de empezar el conclave dos días después, ya era Papa. Él define la situación que vivimos. La dictadura del relativismo. No situación de relativismo, se lo vamos viviéndolo mucho tiempo, sino de dictadura. Es decir, de persecución a todo aquel que insista en decir que el bien es objetivo y que el mal es objetivo. Es decir, que el bien existe y que el mal existe. En un contexto en el cual todo tiene que ser relativo, tú no puedes decir que abortar está mal. Tú no puedes decir que matar a tu mamá con la eutanasia está mal. Tú puedes decir, como mucho, a mí eso me parece que está mal. Y el que se atreve a decir, eso está mal, ese es perseguido. Por eso este Papa ha estorbado. Es que no recordáis ya lo que sucedió en el 2011. Cuando, aprovechando una circunstancia que resultó falsa, le acusan de ser un cómplice de pederastia y exigen que dimita las campañas feroces del 2011 del New York Times o de la BBC y en España de periódicos aliados a ellos. Esto fue una cosa horrorosa. Los enemigos de fuera y los enemigos de dentro. Los enemigos de dentro que han hecho este escándalo del batilix. Los enemigos de dentro que con sus pecados, repito, promocionados por los enemigos de fuera, que han guardado silencio mientras les ha interesado hasta que ha llegado la hora de poner luz sobre la porquería que había ahí. Los enemigos de dentro, los enemigos de fuera, son los que le han llevado a decir, no puedo más. Esto es tan duro y tan grave que tiene que venir otro. Es una tragedia. La dimisión de un Papa es una tragedia. No es que se va de vacaciones. Esto es una tragedia. Le han doblado la mano. Y no ha podido más. Yo he tenido el don, la suerte de ser colaborador de él, como lo fui de Juan Pablo II, de estar con él, como estuve con Juan Pablo II. Os aseguro, es un santo. Es un niño, un niño de 86 años, porque es un niño tímido, humilde hasta decir basta, sabio. Y cuando ves cómo le han triturado, cómo le han humillado, cómo le han machacado, lo que a mí me da es una profunda compasión. No sé si visteis la escena el jueves, cuando salía por la tarde de su apartamento, y se me encogía el alma. Ver cómo ponía cara de circunstancias mientras salía de su casa. Su secretario detrás llorando. Llegaba abajo y el chofer se ponía de rodillas llorando. ¿Pues otros crees que esto es una jubilación alegre? Es irse de júbilo. No. Le han ido a por él. Han ido a por él y le han doblado la mano. Ha hecho lo que tenía que hacer porque no quedaba más remedio. Pero hay algo terrible que está sucediendo en la iglesia y que está sucediendo en la sociedad contra la iglesia. Y esto tenemos que saberlo. Si estamos en una especie de mundo angelical donde pensamos que todas las cosas suceden porque sí o por casualidad, esto no es verdad. Aquí hay un plan programado deliberadamente contra la iglesia. No van a poder con ella, que esa es otra cuestión que ellos no saben. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Considero que hay que hacer dos cosas urgentemente. La primera es un examen de conciencia. Por supuesto de los cardenales. Por supuesto. Y naturalmente de los obispos. Le han dejado solo. No digo que todos ellos, pero sí muchos. Le han dejado solo él mismo, después de aquel incidente desagradable cuando quitó la excomunión a los lefebrianos y resulta que uno era un negacionista del holocausto. ¿Cómo se le echaron encima? No era culpa suya porque no le habían informado. Y como él mismo después dijo públicamente en una carta a los obispos me he sentido solo en esta batalla. Esta es la primera cosa, repito, que hay que hacer. Examen de conciencia. Por supuesto estos, los primeros, pero también nosotros, los sacerdotes. Hemos estado rezando por el Santo Padre continuamente, los laicos. En el año 2011, y hay cosas que hay que decir, cuando hay que decirlas, y hoy es un día para decirlas, cuando estaba el acoso feroz, nosotros los franciscanos de María Echamo manos al bolsillo, un grupo de laicos de esta parroquia y nosotros como institución, pagamos 6.000 euros para publicar anuncios pagados en el país, en ABC, en el mundo y en la razón. 6.000 euros para publicar un anuncio de media página diciendo, Santo Padre, estamos con usted. Oiga, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Si la mayor parte de los obispos, cuando le hicieron llegar su apoyo, ya había pasado un montón de tiempo y ya estaba él verdaderamente crucificado. En esta parroquia, y en nuestras parroquias en el mundo, empezamos inmediatamente a recoger firmas de apoyo, que las mandamos a las respectivas nunciaturas. ¿Esto quién lo hizo? ¿Empezamos a organizar una vigilia de oración por el Papa una vez al mes? ¿Esto quién lo ha hecho? La inmensa mayoría ha visto cómo crucificaban a este hombre y han mirado para otro lado. Ni le han apoyado con la oración, ni le han apoyado dando la cara por él. Y esto es lo primero que tenemos que hacer hoy, en la semana en que un Papa ha tenido que dimitir. Lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia. He defendido yo al Papa en mi casa cuando le han insultado, en mi trabajo, con mis amigos. He rezado yo por el Papa, he estado pendiente de que si este hombre vicario de Cristo caía, era un daño para mí, para mi familia, para la iglesia y para la humanidad. Si no hacemos este examen de conciencia, volverá a suceder. ¿Creéis de verdad? ¿Se le ha pasado a alguien por la cabeza la idea de que el próximo Papa no le van a machacar? Inmediatamente, ya le han cogido la medida. En cuanto el Papa diga algo que no le gusta a Obama, o que no le gusta al tirano de turno, en cuanto el Papa diga, el bien existe y esto está mal y no vamos a ceder, para empezar a buscarle las cosquillas, a husmear en su historial o a inventar si no encuentran nada. Y va a empezar, ya lo veréis, y no soy profeta, pero es que es muy fácil de decir lo que va a ocurrir, dimite, dimite y dimite. Y además van a decir, y mía a Benedicto XVI, que bueno fue, que humilde, como no estaba pegado al cargo y dimitió. Esto es lo que va a suceder dentro de nada. El Papa no puede estar solo, tiene que estar defendido y acompañado por cada uno de nosotros. Y repito, hay que hacer un examen de conciencia desde el primero al último, preguntándonos qué hemos hecho mientras veíamos cómo crucificaban a este santo mártir. Segunda cosa que tenemos que hacer, que es fundamental en este momento, mantener la fe y mantener la calma. Sabiendo lo que ha pasado, sabiendo lo que nos espera, mantener la fe y mantener la calma. El Papa ha repetido en los últimos días, en sus últimos mensajes, ha repetido una y otra vez, porque es una gran preocupación para él, ha repetido, la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Cristo, la iglesia no se queda abandonada, el Espíritu Santo cuida de la iglesia, la iglesia ha sido fundada por Cristo, que ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán. Por lo tanto, fe y calma. No sé si os acordáis, yo me acuerdo perfectamente, cuando murió Juan Pablo I. Que fue tres cuartos de lo mismo. Es decir, Juan Pablo I muere de un ataque al corazón porque se encuentra en la tostada que hay dentro. El problema que hay dentro. Problema que este Papa sabe, porque tiene el informe y que ha ordenado que no lo sepa nadie, y que se lo encuentre su sucesor en un cajón como si fuera el cuarto secreto de Fátima. Lo que pasa es que Juan Pablo I muere de un ataque al corazón. Pero aquello que nos dejó conmovidos, aquello se saldó con la aparición de Juan Pablo II. Por eso nosotros tenemos que tener fe en que Cristo, en que el Espíritu Santo no abandona la iglesia. Es un momento de fe y de calma. Y es un momento de oración. Es un momento para estar de rodillas ante el Señor, pidiendo por los cardenales para que sean dóciles al Espíritu Santo, para que de verdad el Espíritu Santo pueda elegir a la persona adecuada para guiar a la iglesia en esta difícil coyuntura, no solamente eclesial, sino mundial. Examen de conciencia para que no nos vuelva a pasar nunca esto. Que nunca más el Papa esté solo mientras le atacan y le devoran los robos feroces. Examen de conciencia, oración, fe y confianza. Cristo no abandona la iglesia y no la va a abandonar nunca. Que así sea. Cristo no abandona la iglesia y no la va a abandonar nunca.